¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¿No sería fantástico que pudieras detectar cuando estás en una situación de peligro para saber cómo actuar inmediatamente? ¡Varones, paren de sufrir! ¡Te presentamos el nuevo Saiyajin 2000! Un superlente creado con tecnología Zufuru y avalado por la fuerza Saiyajin. Este dispositivo te indica el nivel de peligro al que te enfrentas y además te brinda efectivas soluciones. Peligro a 200 metros. Nivel de riesgo 3175. Análisis del sujeto, ALV, alto-lento pero violento. Un par de jogos te van a robar, ve quitándole el chip a tu celular y arroja tu cartera a una azotea. Oye, te invito a ver Netflix a mi casa. Sí, está bien. ¡Cuidado! No dejes que te falten al respeto. El Saiyajin 2000 te dice las intenciones verdaderas protegiendo tu integridad moral y física. Nivel de riesgo, 1245. Análisis del sujeto, ella no tiene Netflix ni televisión. Solución, di que tienes que ir a misa. ¡Ay, oye, ya me acordé que tengo que ir a misa! Miguel Francisco Flores del Refugio Rosario Gonzá... ¡Les González! Tu maná te llamó, por tu nombre completo. Nivel de peligro, 4526. Advertencia, chanpla acercándose a 175 kilómetros por hora. Inclina tu espalda 90 grados hacia atrás. El Saiyajin 2000 realiza cálculos precisos para evitar que te lesionen. Al menos puede conservar mis contactos en el chip. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Oye, tenemos que hablar. Nivel de peligro, 6598. Análisis del sujeto, TPM, persona totalmente molesta. Solución, error 404, no found. El Saiyajin 2000 nunca falla, pero a veces te deja pensar por ti mismo. Di lo que se te ocurra, estás por tu cuenta. Espera, primero te tengo que decir algo. Estoy embarazado. Ah, pero como eres pende... Oh, qué linda chica. Creo que le voy a hablar. También está programado para ver más allá de lo evidente. Cuidado, su nivel de hermosura es impresionante. Pero se llama Ramón. Salga de ahí, soldado. Oye, ¿puedes seguirle dando de comer tú? Ahí vengo, voy por unos cigarros. No te tardas. No, para nada. Y está hecho para todas las edades. Nivel de riesgo, 5.000. Análisis del sujeto, nunca va a regresar ese bien. Solución, hazlo tuyo nene. ¿Qué onda? ¿Vamos por unas cervezas? No lo sé. Ahora, va a ser algo tranqui. No lo sé, Rick. El nivel de peligro indica tres días de borrachera. Probabilidades. 65% de dormir en la cárcel. 35% de quedarte ciego. Solución. Di que mañana tienes que trabajar. ¿Qué, nos vamos? El Sayarisk 2000 te ofrece las soluciones, pero tú tomas las riendas de tu vida. No, 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 no. Bueno, sí. Sayarisk 2000 no falla. Me lo advirtió, pero yo no le hice caso. Que no te digan, que no te cuenten. El Sayarisk 2000 es el invento del siglo. No volverás a preocuparte por tu seguridad. Gracias, Sayarisk 2000. Este producto tiene la garantía de la guía del varón. Y si no quedas satisfecho con los resultados, te devolvemos tu dinero. No lo pienses más y adquiere ya tu Sayarisk 2000. Este producto puede causar cegra instantánea, daños en los riñones y chingamiento de rodilla crónico. Las pilas se venden por separado. Las luchas de la WWE son falsas. Nos dejamos hacer devoluciones si el ente está dañado o quebrado, como tu corazón cuando ella te dijo que no te amaba y que nunca lo hizo.